Y continuamos con la velada. Vamos a saludar al primer curfi. Va a ocupar la esquina roja. Viene del club en Puerto Valenciano. Saludemos a Mario Rama. Y su rival viene del triple club. Auxiliado en la esquina por su entrenador Eugenio. Saludemos a... ¡Auxiliado en el bravo! ¡Auxiliado en la esquina por su entrenador Eugenio! 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 Bueno... Ambos gozadores preparándose en sus rincones. ¡Auxiliado en la esquina por su entrenador Eugenio! 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 Bueno, boxeadores a centro, recibiendo las instrucciones del árbitro. Y como ya hemos dicho, peso semi-pesado. Aquí las manos pesan y cualquier golpe puede ser decisivo. Mario Rama puntuando con la izquierda. Mucho más alcance, más envergadura. Y Jaren Bravo, boxeador, un poquito más bajito, fuerte. Buena derecha por parte de Jaren Bravo. Izquierda al plexo. Y vamos a ver. Mario Rama, boxeador, en línea, con buenos fundamentos técnicos. Y Jaren Bravo debe mover la cabeza mucho para evitar esos jabs de izquierda que lanza el boxeador de la esquina roja. Buena esquiva de cintura por parte de Jaren Bravo. Buena derecha por parte de Jaren Bravo. Mete en el rincón a Mario Rama. Buena esquiva. Buena esquiva de cintura. Jaren Bravo mueve bien la cintura. Y Mario Rama, que está tirando unos misiles de izquierda y de derecha. Buena esquiva de izquierda. Mario Rama puntuando con la izquierda. Le ha jugado en varias ocasiones a Jaren Bravo, que no encuentra la forma de entrar. Vamos a ver. Vamos a ver. Jaren Bravo presionando, golpeando en la anatomía. Jaren Bravo, golpes al cuerpo. Jaren Bravo que se hace. Sale haciendo un pequeño side step. Buena izquierda de Mario Rama. Bien cubierto, Jaren Bravo. Muy bien. En estos momentos Jaren Bravo, que ha conseguido golpear claramente la anatomía de Mario Rama. Buena derecha recta de Jaren Bravo, que ha cogido contundentemente a Mario Rama. Buena derecha por parte de Mario Rama. Las hostilidades en todo lo alto. Combate bastante igualado. Bastante igualado el combate. Hasta el momento. Va a acabar el primer asalto. Finaliza el primer asalto. Un asalto bastante igualado. Quizás ha puntuado un poquito más con la izquierda Mario Rama. Pero Jaren Bravo lo ha metido en muchas ocasiones contra las cuerdas y ha conectado sus combinaciones. Vamos a ver qué ocurre en este segundo asalto. Vamos a ver qué ocurre en este segundo asalto. Segundo asalto. Segundo asalto. Buena izquierda ha intentado entrar. Bueno, bueno, el combate está en todo lo alto Buena derecha por parte de Yaren Bravo Mario Rama sigue puntuando con su izquierda Su jab de izquierda Sigue con esa izquierda, dobla en crochet Manda crochet de derecha Yaren Bravo lo pasa a cintura Y derecha contundente por parte de Mario Rama Está haciendo su trabajo Bueno, vamos a ver Más boxeo de escuela por parte de Mario Rama Lo acaba de meter en el rincón Yaren Bravo Pues sale crochet Yaren Bravo que no se viene abajo Pues a ver, recibe los impactos largos de Mario Rama Sigue puntuando con la izquierda a Mario Rama Yaren Bravo no encuentra la manera de quitarse de esa izquierda Que impacta repetidamente en su rostro Yaren Bravo Acaba de recibir un directo de derecha Y otro directo de derecha por parte de Mario Rama Pero Jaren Bravo sigue buscando Sigue moviendo la cintura Buen crochet de izquierda por parte de Jaren Bravo Vuelve a notar a la izquierda Yaren Bravo con buenos desplazamientos de piernas Y otro directo de la izquierda Repetidamente Mario Rama Buen combate de Mario Rama Está puntuando más Está llevando ya la iniciativa Está convirtiéndose a esa izquierda en un martirio Para Jaren Bravo Que no encuentra la manera de quitársela Dobla con el crochet que es la derecha Yaren Bravo que no encuentra No encuentra la manera Con la diferencia de envergadura es tan grande Y encima se maneja bien la izquierda Es muy complicado Es muy complicado Cuenta de protección para Jaren Bravo Ya que no estaba mal Pero no respondía a los golpes El árbitro entiende que no se encontraba en su mejor forma Y ha sido Una cuenta de protección Bueno Final del segundo asalto Y vamos a ver Jaren Bravo está dando todo lo que puede Es un debutante Y bueno El hombre está haciendo ahí Pese a estar en todas las ventajas Ya que Mario Rama es un boxador Que boxea en línea Técnico Con una izquierda bastante rápida para su peso Y que dobla bien con la derecha Y la diferencia de envergadura está siendo definitiva Vamos a ver Vamos a ver Que nos depara este tercer asalto Mucho tendrían que cambiar las cosas Para que Jaren Bravo tuviese alguna opción Vamos a ver Vamos, Jaren Tercer y último asalto Bueno Empieza el tercer asalto Buena derecha por parte de Jaren Bravo Buena izquierda por parte de Jaren Bravo Al pecho Y vamos a ver Bueno Según la combinación Jaren Bravo Que no ha llegado Mario Rama Vamos a ver Bastante bien preparados ambos púgiles Bien de fondo Ninguno de los dos acusa el cansancio Así como tampoco el castigo Vamos a ver Que ocurre en este tercer asalto Buena izquierda por parte de Mario Rama Buena derecha Aunque se la ha pasado Buen intercambio de golpes Duro intercambio de golpes Bueno, bueno, bueno En estos momentos Jaren Bravo está Está conectando Sin mejores golpes En la anatomía de Mario Rama Mario Rama Ha rebutado en la izquierda No ha hecho daño Mario Rama Pero parece que se ha recuperado perfectamente Presionando ya Mario Rama Jaren Bravo en el rincón Contra ataca de Jaren Bravo Consigue salir del rincón Mario Rama vuelve a presionar Jaren Bravo hacia atrás Lo va a tener rincones Mario Rama golpeando A Jaren Bravo en las puertas Jaren Bravo retrocede Es decir, una izquierda de Mario Rama Buenos intercambios Más favorable Más favorable Más favorable Más favorable Más favorables Al rincón rojo Mario Rama Queda poco combate Mario Rama presionando Jaren Bravo retrocediendo Buen crochet de Mario Rama La ha hecho daño La ha hecho daño con la derecha Y una nueva cuenta Para el pujín del rincón azul Jaren Bravo El debutante Bueno, recordamos que en el boxeo Las cuantas de protección No influyen en la puntuación Es simplemente para proteger al boxeador Con el hábito de la señora Que no está allá Presionando ya Presionando Mario Rama Jaren Bravo Tremendo gancho de derecha De Mario Rama Presionando Mario Rama 10 segundos 10 segundos Se acaba el combate 10 segundos Se acaba el combate Mario Rama sigue presionando Buenas dos manos Jaren Bravo Y se acaba el combate Valorable A Mario Rama Jaren Bravo Debutante Ha hecho un combate bravo Ha aguantado el chaparrón Ha sufrido dos cuentas de protección Que en boxeo amateur No influyen En el resultado Y bueno Vamos a ir el verito De los jueces Pero prácticamente Es un triunfo Mario Rama El árbitro que llama Ambos contenientes Al centro del ring Para Para agregar el resultado Vencedor Del combate Esquina rosa Mario Rama Bueno Tal y como Era de esperar No ha sido ninguna sorpresa El doctor del combate Sigue Mario Rama Ronda Enrique Paramos Gracias.